¿Qué tan cierto es que te arrestaron en Colombia? No nos arrestaron como tal, pero sí nos llevó la policía. Lo que pasa es que estábamos llegando al Airbnb, de la nada, no estábamos fumando en la calle ni nada, como para decir, ¿no? Porque yo ni fumo. Estábamos caminando hacia el Airbnb, estamos ya a dos pasos, y de la nada viene un policía y ¡pum! lo ponen allí o contra la pared y le empiezan a rebuscar todo, así, de la nada. ¿Lo embarrocan? Sí, de la nada, lo ponen contra el mismo delincuente. Y yo, obviamente, aquí en Perú no hacen eso. O sea, sí te para la policía y te dicen documentos, a ver qué hacen, a dónde van, qué sé yo, se identifican, qué sé yo. Pero de la nada la pusieron contra la pared y le empezaron a rebuscar todas sus cosas. Y yo le dije, ni sueñe que a mí me va a quitar mi pertenencia, yo no le voy a dar nada. Y me dijo, ¿qué? Usted tiene que darme sus cosas, y se pusieron faltosos. Y yo le dije, no, hasta que usted se identifique y me diga quién es y para qué está parándome, yo no le voy a enseñar nada. Que soy la policía, sí, yo sé que es la policía, pero hasta que usted me diga su nombre, porque está acá, no le voy a dar nada. Y me cerré en que no le iba a dar mis cosas. Y me pusieron una orden de... Un comparendo. Y le pusieron allí, ok, yo no hice nada, ¿no? Pero también lo pusieron los dos, me pusieron de más de mil soles. En soles, pues, ¿no? Y me acuerdo que yo agarré y yo le dije, yo no voy a firmar nada, voy a llamar a la policía. O sea, yo estaba llamando a la policía para que vengan por la policía. Y vinieron por nosotros. Y nos llevaron a la comisaría, en el carrito aplastados. Mismo delincuentes, nosotros. Y cuando llegamos, me quitaron todo. O sea, desde las extensiones hasta las medias. Todo. Y yo, pero no tengo nada, le decía. Me rebuscaban todo, todo, hasta el alma. Y la policía me dice, ya, ¿dónde tienes la droga? Yo no tengo droga, yo no consumo droga, le decía. Y me decía, pero ¿por qué no has querido mostrar tu cartera? Porque no me he dicho su nombre. Es tan simple que era, soy el comandante general, lo que sea, tal. Porfa, quiero ver tus cosas. Con respeto, le digo, yo soy extranjera, no soy colombiana. Yo no sé cómo funcionan las cosas aquí. Y le mencioné 50 veces al policía que yo no era de acá y que no iba a mostrar mis cosas así porque le dio la gana. Era cuestión de que con respeto me pida revisar mi cartera. Yo no tengo droga. Me dijo, es que es muy increíble acá que alguien se ponga así sin portar nada. Ni armas, ni droga, ni nada. Dije, bueno, fue porque quería que me pida por favor. Y la buena se acabó de risa y me dijo, ya, vete. Y nos fuimos. Pero sí, obviamente tuvimos que ir con el asistente social porque no podíamos volver a Perú sin pagar. Y yo no quería pagar, claramente, porque estaban como mis derechos los estaban pisoteando. O sea, no pagaste. No pagué. No, no, nos quitaron el comparendo. No, no, nos quitaron el comparendo.